Yeah, 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 es el host, castellón audiovisual, yeah, yeah, trap house Ando pa' allá y pa' acá, buscando el money para mamá Lo saben los homies, ¿dónde es que están? Dicen que volvió al parampampán Con cara de Brooklyn como alemán Tendré ese yo mi sobre hablar pan Ahora son zombies, ratatantán Pobre del yonki que se cree gang gang No cambies tu habilidad solo por ratos de fama Por ratos de fama, fama Con los cabarios que los han dejado pegados Solo por andar botando la casita por la ventana Hoy estás pero no sabes mañana No te duermas camarón si ya te creaste la fama Hay quienes darían su vida solo por despertar otro día encima de su cama Fuera de la cana, vacila con los panas De este mundo no se sale de la noche a la mañana La calle te llama, la calle te llama Ah, solamente hasta que te gana Ah, no recibo galagos innecesarios No me atribuyo los demás de los que tengo Ante todo con una cara con el barrio No hay caretas que disfracen lo que siento No soy pandillero, soy un pandidio Un pandidio Si preguntan por mi diles que no fui yo Que no fui yo No eres pandillero, eres un pandidio Un pandidio No soy pandillero, soy un pandidio Un pandidio Si preguntan por mi diles que no fui yo Que no fui yo, que no fui yo No eres pandillero, eres un pandidio Un pandidio Si preguntan por mi diles que no fui yo, que no fui yo Sácale dos a la vida y exhalate una sonrisa tal como la herra Fiki La herra Fiki Que si el ambiente se pone más heavy Llega un delivery tirando una cara de Lee Por comerse la peli Mucha pipa y poca rima de Lee Lo hago por las veces que tuve que dos miren cartones y a roparme con un maldito periódico Lo hago por las veces que me negaron trabajo cuando tenía de más esos malditos xenofóbicos Lo hago por los panas, por los chamos y las chamas que pagaron carna solo por violencia y donación Suena bon, suena bon Dispara el cañón Dispara el cañón No soy pandillero Soy un pandidio Un pandidio Si preguntan por mi diles que no fui yo, que no fui yo No eres pandillero, eres un pandidio Un pandidio Si preguntan por ti diles que no fui yo, que no fui yo No soy pandillero, soy un pandidio Un pandidio Si preguntan por mi dile que no fui yo, que no fui yo No eres pandillero, eres un pandidio, un pandidio Si preguntan por ti diré que no fui yo, que no fui yo